de la moda, tú sabes que yo soy emperifollada, como lo decíamos la semana pasada, me encanta emperifollarme y siempre necesito los accesorios como expresión ornamental de lo que yo quiero decir y creo que es algo muy conectado con los ancestros, con las culturas antiguas, que siempre a través de la ornamentación contábamos muchas historias y por eso está con nosotros Laura Bedoya de la marca Simple Joyas para contarnos de qué va la historia de su nueva colección Marisma. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme, muy bien ustedes. Muchas gracias, estamos acá, yo todavía un poquito impactado, pero por muchas cosas entre ellas es porque se vio tan bonita con esos accesorios maravillosos, el dorado que es tan importante para cerrar este año para las celebraciones y las fechas especiales en los accesorios y aparte que te estoy viendo ese cangrejo gigante puesto en tu muñeca y me estoy preguntando, ¿eres cáncer? No, porque yo sí. Pero necesitamos verlo en un video tuyo, en una próxima producción editorial. Claro que sí. Les voy contando, no soy cáncer, pero el cangrejo hace alusión a la colección Marisma, que está inspirada en un viaje a California, al acuario de San Francisco y allá pues digamos que el tema de todas las medusas, todo lo que vi, los colores, fue como un mundo fantástico literalmente. Entonces, de ahí saqué toda la inspiración, comencé a investigar y comenzamos a hacer como el desarrollo de todas las piezas, entre esas obviamente pues el cangrejo, la estrella de mar, piezas con ballenas, con yuartas, caballitos de mar y también hicimos una selección más grande de todo el tema de las anguilas, que ya enseguida les voy a mostrar un poquito, que hicimos varias piezas e incluso dentro de la marca experimentamos con accesorios para el cabello, que es la primera vez que las sacamos. Yo quiero preguntarte algo, para mí y para nuestros televidentes, que son las yuartas. Es una especie de ballenita, es la que ves acá, la que está exhibida en este momento, mírate la muestra. Es la ballena jorobada, no es la que viene al Pacífico. Exacto. Esa ballena, de esa sacamos el set de los aretes y el collar. Y eso es una invitación, Laura, y me suena de pronto, Yair, vos ves que nosotros hablamos de moda y empezamos como a soñar. Yo me imagino, yo soy piscis, entonces siempre estoy muy conectada con todo lo que tenga que ver con el agua, con el mar y demás. Entonces cuando... Eres un signo de agua. Soy un signo de agua, me emociono muchísimo. Y también una invitación a fluir este año de pronto, en este año tan especial, yo ya voy a dejar de decirle atípico, raro y demás, le voy a decir especial, porque ya te vas terminando, querido, 2020. Es una invitación a fluir y brillar, porque estas piezas también hacen que quienes las tienen puestas, o sea, no son unas piezas para pasar desapercibido. No, mírame estos caballos de mar que yo me puse, que son diseño de Laura. Si has boleado el pelo de todo el programa, ya desde que empezó el programa, me he preguntado, ¿de quién serán las aretas que ya está que me dice? Mira, son un diseño de Laura absolutamente precioso, que vamos a ver enseguida también una serie de imágenes, Laura, de tu marca, que además como siempre lo decimos aquí en Vitrina Trendy, nos emociona mucho hablarles a ustedes de moda hecha en Medellín, de moda local, de talento local, como tus joyas. Así es, pensamos como obviamente en el tema de la temporada de las fiestas de diciembre, las piezas más grandes, más expresivas, más brillantes, más llamativas, pero también quisimos tener como una selección de piezas más pequeñas para las mujeres que son más clásicas. Que las estamos viendo en pantalla también algunas de ellas. Exacto, que no se atreven aún o que no se sienten bien con ese estilo de lo maxi, exacto, entonces digamos que también tenemos una selección para ellas, no quisimos dejarlas como fuera de la colección porque realmente estamos súper enamorados, también las que les gusta el color, entonces tenemos algunas piezas que ya tienen color, como los cangrejos que vemos aquí, en las imágenes, mira los pulpos, por ejemplo, en este momento, que también tienen como todo el tema del color, entonces digamos que tenemos para todos los gustos y para todos los estilos y obviamente que sirven para brillar en Navidad perfectamente. Yo aquí estoy viendo las estrellas de mar en oro rosa, mira la que yo tengo en la mano, las yuartas en oro rosa, exacto, digamos que nuestra marca se ha siempre caracterizado por tener los tres baños y siempre le digo a las personas, como decía ahorita Bea, como no te de temor en combinar, de hecho yo tengo oro rosa, tengo dorado y se ve súper bien, es momento de romper esos esquemas y como esas líneas que teníamos como en el imaginario anterior, entonces es atreverse a combinar, pero para esta colección especialmente solo sacamos el oro rosa y el dorado porque sentíamos que era como mucho más brillante para el tema de diciembre. Bueno y tenemos modelo en este momento, Laura, que me encanta además tener la posibilidad de no solo ver las joyas sobre una mesa, sino también ver cómo se lucen, cómo las tienes tú, y en este momento la modelo, háblanos por favor de las piezas que ella está luciendo. Bueno, como les estaba contando ahorita, hicimos toda una selección con el tema de las anguilas, ella tiene un brazalete que hace parte también, incursionamos en el tema de los accesorios para el pelo, hicimos una diadema de estrellas de mar y también quisimos tener accesorios que tuvieran doble uso. El collar que ella tiene, por ejemplo, en este momento, en este momento lo tiene, es un lazo sencillo, se puede usar doble, entonces eso es muy chévere porque dependiendo del atuendo que uno tenga, si tiene un estraple, si tiene un cuello tortuga. Lo puede transformar como acaba de hacer ella. Exacto, entonces es muy chévere para este tema. Otro material que usamos fueron las perlas que están súper en tendencia nuevamente y nos van súper bien con la colección de mar, pues iban súper perfectamente con la temática. A mí la tiara o diadema que tienen estrellas de mar me parece súper linda porque en esta época las chicas aman accesorizarse o decorarse para ir a la playa. Ah, perfecto, claro. No sé si han visto que últimamente, o sea, llevamos varias temporadas viendo a las chicas siempre en la playa o en la piscina, pero ya no vas a la piscina con el simple vestido de baño. No sé si no, eso tendrá que ver también con la explosión de redes sociales y de que entonces si vas a la playa o a la piscina, estás buscando el mejor lugar para tu fotografía, para compartir en redes, creo que tiene que ver con eso. Tiene mucho que ver con eso, que en este momento el lenguaje de llenarse y exhibirse, y lo digo desde la comida, es que compartimos hasta la comida y organizamos bonita la mesa. Pero es que el mesero ya llega y si le va a servir a uno el postre, él sabe que tienen listas las cámaras, van a hacerle video al postre, es un momento que ya estamos compartiendo. Pero es que hay piezas que se lo merecen y por qué no compartirlo, así como tú te sientes súper orgullosa de tus aretas y las chicas siempre quieren mostrar el color de labios, las uñas, un plato bien servido se merece perfectamente la foto para compartirlo y además contar el lugar de donde es. Sí, claro que sí. Y mencionaste las anguilas, Laura, ahorita, además también como una aparición y una figura que te permitió un juego muy interesante en el trabajo que hiciste. Exacto. Cuando hicimos la investigación, obviamente vimos como todo el tema de la forma como tal, de su cuerpo alargado y sus formas como de ondas, por así decir. Esas sinuosidades. Exacto. Entonces empezamos a experimentar como a qué partes del cuerpo, por así decirlo, se ha acomodado bien y encontramos que lo podíamos hacer, si quieres enseñar, seguíamos a ver a la modelo, lo podíamos usar en choker, lo podíamos usar en brazalete, en anillo, que de hecho yo tengo uno acá también que se ve súper lindo, el tema también de los aretes para alargar el rostro, entonces creo que nos funcionó súper bien como la experimentación que hicimos con la anguila. Y en este momento, ¿qué está luciendo la modelo? ¿Qué podemos apreciar, Laura? Ahí ella tiene el choker que les estaba mencionando, nos pareció una pieza espectacular para las fiestas ahorita de fin de año, una pieza muy potente, con eso podemos accesorizar y cambiar como súper fácil, un atuendo más básico de un solo color, por ejemplo, y también el tema de los esenciales, que son nuestros aretes que están como durante todas, todas las colecciones, porque lo que yo siempre les digo es a ninguna mujer, sin importar su estilo, le puede faltar unos topos en su joyero, entonces como que siempre tenemos unos topos que hacen parte de una línea de esenciales que van a estar durante todas, todas las colecciones. Yo encuentro ese choker que es una anguila que está como dispuesta sobre el cuello, como una pieza de seducción, me parece que da un look de seducción, de delicadeza, de súper feminidad a la modelo, me parece la cosa más bonita, yo lo habría puesto como un vestido estraple, sentiría que ese es como el cuello de la persona, de la mujer que lo tiene puesto, es demasiado bonito. Además es como una especie de abrazo, como un recorrido en ondas sobre el cuello, sí. Exactamente, eso fue lo que nos permitió la experimentación con la anguila, como les decía ahorita, su cuerpo alargado y las ondas que hace dentro de sus recorridos en el mar, nos permitió plasmarlo en las joyas. Laura, en la experiencia que has tenido con las mujeres y el antojo por los accesorios y la necesidad de tener accesorios, ¿qué has descubierto? ¿Qué mitos nos has ayudado a romper, como mencionabas ahora, el de combinar los diferentes tonos de los metalizados? ¿Le hemos ido perdiendo el miedo a los aretes grandes? ¿O cómo ha sido el comportamiento de la consumidora? Sí, digamos que siempre les he dicho como más es más, para mí ese es mi lema. Y entonces es también como atreverse a combinar y mirar cómo se me ve antes de juzgarme. Primero me mido estos aretes y también quiero un collar un poco más recargado, ¿se me ve bien? ¿me siento bien? Úsalo, porque eso es lo que vas a proyectar, te vas a ver bien. El tema también de mezclar, digamos, accesorios grandes en los brazos y también grandes en los aretes se puede. ¿Qué les digo yo? Tratemos como de combinar maxi y maxi, digamos arriba y abajo y en el medio más pequeño o maxi en el centro y más pequeño arriba y más pequeño abajo, como... Unas proporciones. Exacto, como generar proporciones, pero primero que se atrevan y que se miren cómo se sienten, porque eso es lo que uno va a transmitir. Si uno se ve bien, se ve lindo en el espejo, se siente seguro, nadie te puede decir eso no se usa así, porque es que ese es tu estilo y así te sientes súper bien. Exactamente. Todo depende de la actitud, ¿no? Todo depende de lo dispuesto que estés, esa es la actitud y más cuando se trata de accesorios, porque un accesorio te arma de verdad, te empodera o te desarma totalmente. Sí, tiene que ser que siempre usemos los accesorios con una intención, o de llevar la atención al rostro, de llevar la atención al cuello, que siempre exista como esa construcción personal también de uno. Es que los accesorios también, por eso son llamados complementos, porque son un complemento del vestuario para crear una imagen. Me encanta eso, sí. Aquí tenemos la modelo, veo el caballito de mar hermoso en esa cadena y está usando dos niveles, ¿cierto? Exacto, ahí era lo que yo les estaba mencionando ahorita. Está un poquito más suave, por así decirlo, en la parte del cuello y más recargada en la parte de abajo. Y esto también está súper en tendencia, el tema de capa sobre capa. Aplica para el vestuario y aplica para la joyería. Entonces está súper en tendencia el tema de las cadenas con eslabones, las cadenas de varios niveles y el tema de las perlas, como les dije ahorita. ¿Cómo cuidar las joyas, Laura? ¿Qué recomendaciones nos darías a las personas? Yo trato de guardarlas, pues que no estén junticas para que pronto no se vayan a deteriorar. En la bolsita de terciopelo. En la bolsita. Exacto. Soy pues cuidadosísima de que nunca toquen perfume ni líquidos de todos los que usamos las mujeres. La laca. Exacto, es muy importante que no tengan, digamos ahorita en este tema de la pandemia con el tema del alcohol, es un poquito más complejo el tema de los anillos, pero es súper importante y ser muy transparentes como marca. Y es que las joyas que tienen baños, yo siempre les digo, baño es baño y con el tiempo tienen un deterioro. Sí. Entonces es importante cuidarlos, como tú decías, no aplicarle cremas, no aplicarle perfumes, es tratar de quitarnos si vamos a recibir alcohol o geles en este momento de pandemia. El tema de la laca también por contener alcohol es muy dañina con el tema de los accesorios. Entonces, ¿qué les digo yo? Arréglate, vístete, échate tu perfume, tus cremas, tus cosas y que lo último que te pongas sean los accesorios ya para salir de casa. Exacto, Laura, ¿cómo se construye una colección y cómo llegas a este resultado final que estamos viendo aquí con ese concepto macro que desarrollaste también y que en la colección pasada te había llevado, por ejemplo, a una inspiración de Galileo y toda su exploración del universo y tú ahora te viniste del espacio a las profundidades del océano? Y de hecho le pusimos a esta colección entre la tierra y el agua, como que ya bajábamos a lo terrenal, a lo más, al planeta, por así decirlo. Bueno, yo digo que la creatividad es un músculo que se debe ir ejercitando todo el tiempo y entre más actividades hagas que estén en relación a la creatividad, más fácil se va a convertir. Entonces las cosas cotidianas ya se vuelven una inspiración. Como decías, el tema de Galileo fue simplemente en un libro, lo mencionaron una vez y era un libro extensísimo, pero solo una vez y a mí me sirvió para generar toda una colección de más de 130 piezas. Entonces es como ya a partir de esa palabra o de ese viaje, del recorrido al trabajo, de un programa de televisión, de ver las personas en la calle, escuchar una conversación, de ahí puede salir una sola palabra y de ahí ejecutar todo, todo, toda una colección y una investigación que sí hay detrás de cada una de ellas. Es cuestión de tener los sentidos abiertos y tú como creativo para tus trabajos también lo debes saber, es tener los sentidos abiertos. Me imagino que así como tú lo acabas de decir, en un libro, una palabra, en un viaje, un escenario, yo creo que eso le pasa a Yair también cuando busca locaciones para videos o propuestas de indumentarias para tus trabajos. Es estar despierto y abierto a la inspiración. Yo creo que ese es el momento clave que tú necesitas. Yo, por ejemplo, siempre digo, yo veo el mundo en fotografías y, por ejemplo, la música me gusta si al escucharla me imagino una puesta en escena de una pasarela. Es muy loco. Entonces siempre estoy despierto de eso y hay gente que me dice, si no te gusta esta canción y yo, no, no me imagino un desfile. Esa es tu asociación inmediata. Sí, todo lo que tiene un buen beat, todo lo que tiene una buena imagen. Yo voy por la calle y veo una puerta de un garaje oxidada, no sé qué, y paro y mis amigos me dicen, ¿qué estás mirando? Y yo, me encantaría una foto ahí. La gente dice como, pare, descanse. Y yo, pues, cuando pinten esta puerta descansaré porque no la vuelvo a ver así. Pero sí hay que estar con los sentidos muy abiertos, hay que estar despierto porque la inspiración nos llega así. Así es, así es. Cualquier ramita, cualquier cosa, digamos, en mi tema, en mi negocio, es inspiración. Lo que tú dices, uno va caminando y puede ver una rama, un animalito o algo en su día a día y eso ya se convierte y de ahí se puede desplegar una colección muy, muy grande. Laura, no dejemos pasar la cifra que mencionaste ahorita porque yo alcancé a abrir los ojos, pero seguimos hablando de otro tema, a que la colección de Galileo, ella se encontró la palabra Galileo en un libro y le dio para 130 piezas. Hay un momento en el que uno dice, ya son, pues, uno dice, hay 10, creo que es suficiente, es 20. ¿En qué momento dices, bueno, hasta aquí? Sí, es dificilísimo. Para mí ha sido muy complejo porque yo empiezo, listo, tengo estos aretes y empiezo a escribir tallares, pulseras, anillos y empiezo, listo, los empiezo a desarrollar. Digamos que ya tengo lo que se podría llamar una colección y empiezo, ay, pero si esto lo hago así o se me ocurre otra idea. A mí me pasa particularmente, no sé si a otros diseñadores les pasa, pero yo tengo noches de insomnio que solo pienso en eso. Entonces, por ejemplo, es como... Eso es horrible. Toda la noche pensé en una ballena, tengo que llegar a hacerla si ya tenga la colección completa porque es que la tengo en mi cabeza y yo tengo que llegar a hacerla. Se está buscando. Exacto. Entonces, todo el tiempo, perdón, entonces todo el tiempo estoy como hasta que ya llego y digo, tengo que parar y si algo saco una cápsula referente a esta colección, pero no más. Las palabras, como tienen sinónimos, entonces tú, claro, coges una palabra que es tu idea, investigas y desde ahí se empieza a arrojar una cantidad de sinónimos y cada sinónimo es la expresión de una idea nueva y de cómo se van conectando y resulta que entonces uno más uno nos da dos y esa es una idea nueva, es otro número, es otra palabra que va creando un universo completo. Laura, pues qué rico descubrir esos universos y saber cómo trabaja la mente de un creativo porque yo creo que es el cerebro funcionando a otras revoluciones y a otro ritmo. Pero que dicha que tanto la creatividad tuya, Yair, siga puesta al servicio de trabajos con tanta excelencia como el que estábamos viendo con Gracie Rendón y que Laura nos siga haciendo viajar también a esos universos fantásticos. Muchísimas gracias. Gracias.